¿Qué tal amigos? Soy Néstor Campuzana desde Cali, Colombia. ¿Qué te puedo decir de la plataforma CLF? Puedes encontrar material muy interesante. Yo sé que por internet circulan muchas cosas, pero realmente en esta plataforma vas a poder encontrar un entrenamiento gratuito que no solo te va a servir para aplicarlo directamente a la plataforma, sino que puedes aplicarlo para cualquier negocio que tú tengas. CLF te brinda la posibilidad de crecimiento. Es una plataforma de habla hispana completamente gratuita y en español. Muy buena para nosotros los latinos. Me ha cambiado la vida por la manera en que Héctor Rodríguez Corobelo, nuestro mentor, nos enseña, nos capacita. Te da todo el material para que tú puedas crecer y ser mejor persona. Te invito a ser parte de esta comunidad. Recuerda, ahora es cuando.